Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. Por la serranía y las planicies fluviales. Entre grandes ciudades y parques. Para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa. Historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos. Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio. Con Javier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iVoox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos. Relatos del Shaname. Un árbol como una lanza. Esta decisión gustó al hijo de Sal y también a todos los héroes que la acompañaban. El rey redactó una carta en seda blanca, llena de esperanza, pero también de temor. En ella empezó nombrando a Dios. Loado sea el justo, al que se debe toda la perfección del universo. Que ha creado la inteligencia y el orbe giratorio. Y ha permitido tanto la ira como el amor. Dios del sol y de la luna, que siempre dan vueltas. El creador nos ha concedido el reinar, para bien o para mal. Si uno es justo y actúa de buena fe, de todos recibe admiración. Pero si se comporta mal y no sabe ser buen mediador, la alta rueda se da severa con él. Si él que rige el universo es justo, no se pueden evadir sus dictados. Ya ves los hechos que Dios ha permitido. Ha reducido a polvo al diablo y a la magia. Así que ahora puedes comprender cómo actúan las sucesiones de la vida. De modo que el juicio y la inteligencia sean tus maestros. Quédate pues con la corona de Mazandarán. Y ven aquí como vasallo y paga los tributos y los impuestos. Y estate atento a Rostam. A él no podrás enfrentarte. Si quieres conservar la corte de Mazandarán, ya te he señalado el camino. De lo contrario, te espera la misma suerte que Arjang y el diablo blanco. Abandona toda esperanza de vida. El rey llamó a Farhat, el de espada de acero, y le dijo, lleva esta carta de consejos a aquel diablo desatado. Farhat el fuerte, al oír la orden del rey, respetuosamente besó el suelo y tomó la misiva. Con ella se dirigió a la ciudad donde habitaba el rey de Mazandarán, rodeado de héroes y sabios. Este, al enterarse de que llegaba de parte del rey Cabús, un inteligente emisario, reunió al ejército y todos los hombres sobresalientes del lugar y les dirigió estas palabras. Actualmente, no se pueden separar sabiduría y locura. Comportaos todos como panteras, alejada a vuestras cabezas del juicio. En las caras de aquellos hombres se adivinaba el enojo, pero ninguno desveló su opinión. Uno de ellos agarró la mano de Farhat y la apretó de tal modo que éste sintió dolor en la carne y en los huesos. Masel no manifestó reacción ninguna y evitó cualquier señal de dolor en el rostro. Llevaron entonces a Farhat ante el rey. Éste le preguntó por Cabús y por el difícil viaje. Farhat entregó al canciller la carta escrita sobre seda perfumada de almizcle. El rey, al enterarse de las hazañas de Rostam y su victoriosa sobre el diablo, sintió que las lágrimas se empañaban sus ojos y el miedo se apoderaba de su corazón. Se dijo a sí mismo. El mundo no conocerá la calma de vida a Rostam. Su nombre nunca desaparecerá. Y le entró congoja por causa de Arjan y del diablo blanco, y por la muerte de Pulat Gandí y de Bit. Cuando el rey hubo leído la carta entera, sus ojos derramaban sangre. Respondió entonces a Cabús con éste escrito. Mi corte supera la tuya en soldados. Mi ejército cuenta con millares de hombres más que el tuyo. Si muero, ese ejército, fuerte como un león, acabará con vuestro tranquilo sueño. Convertiré a Irán en una tierra oscura. Arrasaré cuanto habéis construido, y el espacio quedará liso como el suelo. Farhad, al conocer sus palabras y comprender sus intenciones, su orgullo y su radical atremimiento, cogió la carta de respuesta y emprendió la cabalgada hacia el reino iranio. Al llegar, contó cuanto había visto y oído, y desveló las intenciones de la corte de Mazandarán. Cabús llamó a Rostam, el héroe de los espacios, para que Farhad le expusiera lo acontecido. El rey dijo a Rostam, el de cuerpo poderoso como un elefante, esta humillación me invita a dejar de reinar. Rostam repuso, iré yo a llevarle la carta, para hablarle, además con una lengua como espada fuera de la vaina. La carta debe ser afilada, y el mensaje tan fuerte como el trueno. Cabús le respondió de esta guisa, si la corona brilla es por ti, tú eres mi mensajero, y como el elefante eres poderoso en todos los conflictos, y como el león llevas la cabeza alta. Mandó luego a llamar al escribano, y la punta de la pluma era ya la punta de una flecha. Las palabras incorrectas no son propias del hombre inteligente. A ver si apartas esta hiperbólica idea de tu cabeza, y aceptas mis órdenes, que es lo mejor para ti, de lo contrario, moveré el ejército contra ti, y llevaré una tropa inmensa, como el mar. Así, el alma del diablo blanco, dará la buena nueva de tu cerebro, a los buitres. Cuando el rey selló la carta, Rostam emprendió el camino, y colocó su gran maza en la silla, y se dirigió a las afueras de Mazandarán. Y llegó al rey la noticia, de que Cabús había enviado una nueva carta, y que su portavoz, era como un león furioso, cuyo lazo recogido formaba 60 ruedas, montando en un caballo veloz, de cuerpo sin par. El Adalí de Mazandarán, enterado de esto, eligió a los guerreros más fuertes, los puso bajo sus órdenes, y todos juntos, se prepararon, y fueron a recibir a Rostam. Rostam, al verlos, arrancó un árbol, con numerosas ramas, y lo cogió con la mano, como una lanza. La tropa se quedó perpleja, ante semejante hecho. Cuando Rostam estuvo cerca de aquellos guerreros, tiró el árbol al suelo. Algunos jinetes cayeron entre las ramas. Uno cogió la mano de Rostam y la apretó, intentando así ponerlo a prueba. Rostam, el de cuerpo poderoso como un elefante, se reía y los tenía todos sorprendidos. Mientras se reía, el héroe de los espacios, apretó a su vez la mano del adversario, y le rompió una vena, de modo que su cara se puso pálida. El guerrero se desmayó, cayó del caballo, y fue a dar en el suelo. Un jinete corrió a presentarse al tenrey de Mazandarán, para contarle lo visto y lo oído. En Mazandarán, se hablaba mucho de un héroe llamado Calabar. Se comportaba como una fiera, siendo en la guerra su único deseo. El rey le dijo, dirígete hacia el mensajero, y demuéstrale todas las habilidades guerreras que conoces. Haz que su cara se hunda en la humillación, y que sus ojos derramen calientes lágrimas. Calabar se arrancó, y como un león, llegó ante Rostam y habló con él, con furia salvaje. Luego, le cogió la mano, y le estrechó con tal fuerza, que se la dejó morada. Rostam reaccionó apretándola de su adversario, hasta tal punto, que sus uñas cayeron como hojas de un árbol. Calabar, con la mano colgando, la piel destrozada, y sin uñas, se presentó ante el rey, y sin ocultar nada, ni siquiera el dolor, le contó lo sucedido añadiendo, para ti, la paz es mejor que la guerra. Tu corazón está tranquilo, no lo sometas a un riesgo innegable. Tú, con este héroe, no podrás. Es mejor conseguir su aquiescencia, y pagar los impuestos. Convertir así el sufrimiento en lo fácil, es mejor que temer por la vida. Al mismo tiempo, llegó Tahamtan. Se comportaba ante el rey como un rugiente león. El rey lo miró, y lo invitó a sentarse. Le preguntó por Kabus, y por su ejército, y las dificultades del largo camino, y cómo había vencido los altibajos. Y luego dijo, ¿Eres Rostam? ¿Con este cuerpo, y estos brazos fuertes? Él contestó, Yo soy su servidor, si es que merezco servirle. Donde él está, yo no puedo estar. Él es un héroe, un guerrero, y un jinete. Entonces, le entregó la famosa carta, el mensaje del orgulloso rey de Irán. Al oír estas palabras, y al leer la carta, el rey de Mazandarán montó en cólera, y dijo a Rostam, ¿Qué buscas? ¿A qué se debe esta absurda conversación? Di a tu señor, que si él es el caudillo de Irán, y domina las garras, y el corazón de los héroes, yo soy el rey de Mazandarán, y posee un ejército, un dorado trono, y una corona. Mandarme llamar ante él, es absurdo. No se trata de la traición, de los anteriores reyes. Dile que medite, y que no desee el trono de otros. Este deseo de ser superior, acaba en la humillación. Gira las riendas, y vuelve a la corte de Irán. Si no la maza, acabará con tu vida. Si muevo la tropa, no distinguirás la cabeza de los pies. Tienes ilusiones, Vanas. Emprende el camino, y tira el arco. Si me esfuerzo, será el fin de vuestro tiempo. Rostam, pensativo, se fijó en el rey, en la tropa, y los sabios y los paladines. No le parecía un criterio inteligente. El suyo, y pasó por la cabeza, emprender la guerra contra él. Entonces, se levantó para marcharse, y el rey, mandó ofrecerle regalos. Él no aceptó ropa, ni caballo, ni oro. Se sentía indignado, ante la actitud de aquella corona, y se alejó furioso, contra el rey de Mazandarán, cuya estrella y cuya luna, veía oscuras. La sangre se estuvo agitando, en su corazón, hasta que llegó ante Cabús, el rey iranio, y desveló para él, cuanto había visto en Mazandarán. Luego le dijo, no os aflijáis, soberano, actuad con valentía, y emprended la guerra contra los diablos. Sus héroes y guerreros son muy débiles a mis ojos. Una vez Rostam hubo salido de Mazandarán, el rey de aquella región, no tardó un instante en prepararse para la guerra. Ordenó que todos se reunieran fuera de la ciudad, y desde allí, dirigió el ejército hacia el campo. Era un ejército enorme, el polvo que por sus movimientos se levantaba, hacía desaparecer el sol. No se veía ni mar, ni campo, ni montaña, y la tierra estaba agotada, por el galope de los caballos. Formaron el rey Cabús, de que se acercaba el ejército de los diablos. Ordenó entonces a Rostam, el hijo de Sal, el blanco, que se preparara antes que los demás. Atús, Gudars, hijo de Kesvat, Gib, y Gorgín, el invicto guerrero, los mandó a ocuparse de la tropa. Prepararon las mazas, y los escudos. Llevaron la tienda, del rey, y otros caballeros importantes del territorio de Mazandarán. El ala derecha del ejército, iba al mando de Tús, y hacía vibrar el corazón de la montaña, con el sonido de las trompetas. El ala izquierda, y el mando de Gudars, debido a las armas, daba lugar a aspecto a un gran monte de hierro. El corazón del ejército, se hallaba el rey Cabús, y por todas partes, hileas de caballeros luchadores. Al frente de todos ellos, estaba Rostam, el del cuerpo poderoso como un elefante, que no conocía derrota en guerra alguna. El renombrado héroe de Mazandarán, de nombre Huyán, con su maza colgada en el hombro, siguió la orden del rey de los diablos. Le lanzó con ardor contra Cabús. Su armadura brillaba, y el calor de su espada quemaba la tierra. Pasó delante de la tropa iránea, y la montaña resonó por sus gritos. Dijo, ¿Quién se atreve a competir conmigo? ¿Habrá alguien tan ágil y fuerte que sea capaz de hacer que el agua se evapore? Ninguno de los adversarios se lanzó contra Huyán. La sangre se habían paralizado en sus venas. Entonces el rey llamó a todos los héroes y guerreros y les preguntó, ¿Por qué estáis perplejos ante este diablo? ¿Por qué están pálidas vuestras caras? Ante su grito. Los valientes no respondieron. Se hubiera dicho que todos ellos habían perdido el vigor ante Huyán. Rostam movió la rienda y haciendo girar su lanza, se acercó al rey. Si es orden del rey, me enfrentaré a este malvado diablo. Dijo Cabús. Esta es tarea tuya. Nadie de Irán se atreve a cometer esta pelea. Al oír estas palabras, el héroe de los espacios se dirigió al campo de batalla como una fiera desatada. Espoleó al valiente Rax, sosteniendo en su mano la lanza de punta mortal. Era un elefante furioso, un elefante montado sobre un dragón. Movía las riendas, levantando el polvo, gritaba y hacia el temblar el campo. Cuando llegó frente a Huyán, le lanzó estas palabras. Oh, ser de mala estrella, tu nombre será borrado de entre los héroes. De este momento hay posibilidad de perdonarte, pero cuando empiece la batalla, no tendrás reposo. Huyán le contestó. No te embanezcas y teme a Huyán y su daga de hierro. Tu madre llorará con dolor ante la armadura y el casco que llevas. Al oír estas palabras, Rostam rugió terriblemente. Delante y detrás de él se levantaron nubes de polvo a punto entonces con la lanza y la cintura de Huyán y éste se introdujo justo por donde se sostenía la armadura. De modo que no le quedó soporte ni nudo alguno. Lo levantó luego de la silla del caballo como un ave ensartada. Lo arrancó del caballo y lo estiró al suelo, la boca sangrando, la armadura hecha pedazos. Los héroes y guerreros de Mazandarán estaban perplejos ante la escena y los miembros de la tropa. Presos de angustia, palidecían. Entre ellos empezaron a correr rumores. El caudillo de Mazandarán ordenó al ejército, ¡Cabalgad todos a la guerra! ¡Comportaos como panteras! De ambas partes se elevó el sonido de trompetas y tambores. El cielo era azul y la tierra oscura. Como los rayos que salen de una nube negra se veían fuegos despedidos por las espadas y mazas. El espacio se llenó de rojo, negro y violeta. De tantas lanzas y banderas como se agitaban. La tierra parecía el mar negro con olas de dagas, mazas y espadas. Los caballos se movían veloces como los barcos en el agua, como si todos estuvieran mezclándose con las aguas. Era una lluvia de mazas contra las armaduras y los cascos caían como las hojas del sauce azotadas por el viento otoñal. A lo largo de una semana los dos grandes tropas siguieron enfrentándose. Llegando al octavo día el rey Kabú se quitó la corona real y ante el creador del universo rompió a llorar. Tocó el suelo con su rostro diciendo ¡Oh juez verdadero! Tú que eres el creador del agua y de la tierra dame el triunfo sobre estos diablos valientes y atrevidos. Otórgame la grandeza y renueva el trono real. Luego se puso el casco y se dirigió hacia el gran ejército. Rugidos y sonido de trompetas se levantaron. Y el ejército avanzó como una montaña y el rey ordenó a Giv y a Tuz atacar al enemigo por detrás. Cabalgaban Gudars y Zangé Shadbaran Roham y Gurgín el invicto guerrero. También Farhat y Barzín y Giv junto a jóvenes jinetes por la derecha Gudars dirigía la tropa que se movía con sus armas e indumentaria. Tanto por la derecha como por la izquierda Giv actuaba como un lobo ante corderos. Desde el alba hasta la puesta de sol la sangre corrió como el agua del río. Del corazón desaparecieron el amor de la cara la vergüenza se hubiera dicho que las mazas llovían desde el cielo por todos los rincones montones de muertos las hierbas del campo manchadas por los cerebros. No cesaba el tronar de los tambores y trompetas y al sol estaban perpetuamente velados con una cortina negra. Rostam el de cuerpo poderoso como un elefante se lanzó hacia donde se hallaba el rey de Mazandarán con una gran tropa. Él no se movió de su sitio ni un instante afincado en su rencor. Los diablos y los héroes en lucha estaban reunidos en torno a él. Tahamtan recordó al creador del universo y puso la lanza de punta mortal en manos de su escudero levantó la maza y emprendió la marcha encendido de furor. El espacio resonaba por sus alaridos en el enfrentamiento guerrero contra héroe mortal ni diablo ni fiera salvarán la vida. Por el campo estaban dispersas trompas de elefantes y cadáveres. Todo lo ocupaba a la muerte. La muerte de su escudero en la muerte. ¡Gracias!